Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevó algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Que haría Recuerdo los besos que nos vimos hace Y el momento en que nos conocimos, ve Esta noche pensando detrás me pasé Andaste perdida pero la te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Su boca decía que no, pero tus ojos sí Ey, sácame ya de este frenesí Que va a estar contigo, sé que yo nací No te le quedé con él fue una crisis Como chico para que estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y la última cosa Dice Y va la perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Vamos, nos olvidamos Nos olvidamos Se cae Ey, DJ Juan, Córdoba Chega dentro